Señora Ayuso, le digo una cosa. Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, ¿sí? Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal y siento rabia cuando acosan a mi familia. Gracias. Ojalá usted, señor Osorio, que se lleva las manos a la cabeza mientras no vería pobres, ojalá ustedes hubieran reconocido el error de dar telepizza a los más vulnerables durante 50 días. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de los protocolos de la vergüenza que sentenciaron a 7.291 mayores a morir indignamente. Ojalá usted hubiera reconocido el error de darle una mordida a su hermano. Ojalá ustedes hubieran reconocido el error de desguazar la atención primaria e insultar a los profesionales. Ojalá hubiera pedido perdón por herir el orgullo de nuestra sanidad pública, nuestra joya de la corona. ¿De verdad ustedes pueden vivir tan tranquilos sabiendo que han hecho desaparecer al 30% de los pediatras de nuestro sistema sanitario? Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo no podría.